Vámonos lejos de esta ciudad Escaparmos de todo Nos amaremos en nuestra soledad Tú y yo contra el mundo Mi amor Es que yo te quiero a ti Te llevaré lejos de aquí Donde solo seremos tú y yo Contra el mundo Donde solo seremos tú Donde solo seremos tú Te llevaré lejos de aquí Donde solo seremos tú y yo Contra el mundo Música 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 Música